Frena, debe ser de vida, a los tíos que ojo, no va a perder. Así de perfil parece un 7.000, es imposible, tío. Tampoco es tan largo, tío. Sierra 3, 7, 7. Como brilla, tío. Vamos a pedir al cumple de tu padre, tío. No le he felicitado, luego le felicito. No, aquí no soléis felicitar.